Damos inicio a este tercer y último bloque de una vuelta por el INTA del día de hoy y desde el instituto de patología vegetal del INTA se está trabajando en virosis en una virosis de manera específica que afecta al cultivo de frutilla y atención productores de frutilla precisamente porque también se está trabajando en obtener nuevas variedades libres de virus. Bill McConsie, responsable del grupo que trabaja en este tema de manera precisa, nos cuenta, nos brinda un panorama más puntual, más específico acerca de lo que se está trabajando en virosis en frutilla. Instituto de patología vegetal del INTA, que estamos ahora, hemos empezado a trabajar con problemas de virus que se detectaron en las plantas de frutilla. Desde hace mucho tiempo vemos en el campo que muchas plantas manifiestan síntomas muy marcados de virus. Eso consiste en plantas achaparradas, hojas deformadas, acortamiento de peciolos, baja producción de frutos, un decaimiento general. Esto por la bibliografía sabíamos que se debía a la presencia de virus y por eso empezamos a trabajar en este tema. Son parásitos obligados. En frutilla los virus que se han encontrado hasta ahora son sistémicos y se propagan de generación en generación a través de los estolones, o sea que la frutilla se multiplica exclusivamente a nivel comercial por los estolones. Esto hace que si nosotros dejáramos una planta infectada en el campo y la multiplicáramos todas las plantas terminarían, o todas las plantas que descienden de la planta madre estarían infectadas con virus. Entonces para paliar ese sistema es que a nivel mundial lo que se usa son plantas libres de virus. Estas plantas libres de virus se obtienen por cultivo de menistema y un sistema todo un protocolo especial y son las que se usan en el campo en todos los lugares del mundo para evitar este problema de las virus. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina no existen variedades comerciales propias de Argentina. Entonces todas las variedades que se usan son variedades que se deben comprar en el exterior. Se compra en Estados Unidos, en Europa, todos los años se incorpora material sano. Estas variedades están patentadas, por lo tanto no las podemos multiplicar libremente, están patentadas por los ostentores. Bueno, cuando las plantas están infectadas por esta mezcla de virus que produce este achaparramiento de estas plantas deformes, prácticamente esas plantas no producen. En combinación con otras áreas del INTA como es la Estación Experimental de Famayá o también estamos trabajando con la gente del Mar del Plata o de Coronda de Santa Fe, estamos trabajando en la producción nacional de plantas libres de virus. Como decía antes, los cultivares que se usan en el país son cultivares patentados, pero las patentes se vencen después de un cierto tiempo y como algunas patentes se han vencido, se están venciendo, nosotros estamos produciendo plantas libres de virus de esas cultivares que las patentes se han vencido. ¿Para qué? Para salir al mercado con una oferta de materiales libres de virus obtenidos en el país y los productores no tengan que todos los años comprar en el exterior los plantas. Por otra parte, estamos trabajando en tratar paralelamente eso de manejar el sistema y evitar que los vectores recontaminen las plantas y por eso es que se están haciendo estudios también de los vectores y tratar de controlar los pulgones especialmente, que son los vectores de los virus que hemos detectado, para evitar que las plantas se recontaminen o se propaguen las enfermedades. Si bien en el país no se cultivan grandes cantidades de hectáreas, son importantes para el sostenimiento de muchas economías regionales porque es un cultivo que generalmente se manejan en parcelas chicas, pocas cantidades y los manejan emprendimientos familiares y esto le permite un trabajo de mantenimiento para economías regionales que a veces es bastante importante por la cantidad de manos de obras que ofrece y las fuentes de trabajo. Marta Cuniverti, la especialista en trigo del experimental Marco Juárez del INTA, ha recibido una distinción internacional en Turquía relacionado precisamente con el trabajo en trigo, pero que mejor que Marta Cuniverti nos cuenta acerca de este premio que recibió en Europa. Con motivo de asistir al XV Congreso de Cereales y PAN que se realizó en Estambul, Turquía, del 18 al 21 de abril de este año, Argentina participó a través de mi representación como miembro del Comité Científico del Congreso donde tuve que colaborar en la definición de las distintas temáticas que se iban a desarrollar, participar también en la selección de los trabajos a póster y orales, además de Argentina ser país miembro del organismo organizador del Congreso que es la Asociación Internacional de Ciencia y Tecnología de los Cereales, ICC como se conoce frecuentemente. Tuve el honor de recibir el ICC Aguar, que es un premio que se entrega a los científicos que la ICC consideran destacados por aportes que se realizan a este organismo internacional. Y bueno, para sorpresa mía me entregaron este premio que es un honor no solo a mí en forma personal, sino para el INTA como institución y para el país sobre todo, haber recibido esta distinción por la excelente colaboración y aporte realizado durante ya mis 16 años de trabajo en este organismo internacional. Así que esto es muy importante para el país, muy importante para el INTA como institución y desde ya continuaré trabajando hasta mi retiro del INTA representando al país en este organismo. Y hasta aquí hemos llegado, esto ha sido una vuelta por el INTA del día de hoy. Los esperamos la próxima semana por CBA 24L. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!